Trágico final a una vida entregada a la música. Yo sé de una que hoy os voy a contar una breve historia sobre Juan Camacho. Juan Camacho Coy nació en Valencia el 16 de febrero de 1947, en un periodo complicado para la historia de España, que todavía se sacudía las heridas de la guerra civil y sufría las penurias de una dura posguerra. Su padre era Juan Camacho y su madre Anunciación Coy. Esta falleció poco después de nacer Juan, por lo que sus referentes maternos fueron su abuela y sus tías, hasta que su padre se casó en segundas nupcias con una mujer con la que tuvo tres hijos más, Francisca, Carlos y Marisa. El pequeño Juan comenzó sus estudios en los alesianos de Valencia, del cual solía escaparse pasando largas temporadas sin asistir a las aulas. Cuando apenas contaba con diez años, Juan perdió a su padre. A los 16 años comenzó los estudios de delineante con el firme propósito de realizar arquitectura, pero el gusanillo de la música le pudo más. Desde muy joven vivió el nacimiento del pop valenciano con conjuntos como los milos, los tops son o los pantalones azules. Aprendió a tocar la guitarra e hizo sus primeros pinitos en conjuntos como los satélites, los ciclones o los ángeles negros, entre otros. Juan no dejó pasar mucho tiempo antes de verse dentro de otro proyecto, esta vez era un conjunto de algemesí llamado los diapasón, liderados por el organista y compositor Bernardo Adán Ferrero. En esta nueva formación entró como guitarrista convirtiéndose al poco tiempo en la voz principal tras la marcha de Juan Vicente Alemán. Con ellos grabó sus primeras canciones. Pero llegó el momento de servir en el ejército, siendo destinado a Merilla dentro de la compañía de regulares donde juraría bandera. Tras la jura, su destino final fue Madrid en donde cabaría licenciándose. Es en la capital de España donde hace amistad con algunos grupos de la ciudad. Los relámpagos se hacen con sus servicios tras la marcha de Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Con ellos grabó dos singles y participó en las sesiones del disco Piel de Toro. Tras la marcha de los relámpagos, Juan no dejó de cantar. La prensa valenciana le veía como la promesa de 1971 en el panorama musical español. En 1972, durante una semana, realizó varias actuaciones en la Feria de Julio de Valencia, donde coincidió, entre otros, con los módulos y Pino Donatio. Juan Camacho conoció a Juan Pardo gracias a una de sus grandes pasiones, los vehículos, Juan deseaba comprarse uno nuevo y Pardo quería deshacerse del suyo. Con este pretexto nació una gran amistad. Fruto de esa afición compartida, Juan Pardo pasó a convertirse en el productor de Juan Camacho. Él apadrinó y ayudó en su incipiente carrera musical. El primer sencillo salió en la venta en 1973, llevando por título Vamos a Bailar. Ese mismo año no solo publica su primer single, sino que en lo personal es un momento feliz. El 25 de marzo contrajo matrimonio con Milagros Llopis, aunque la noticia no sería difundida a la prensa para preservar su imagen pública de cara a los fans. La popularidad comienza a llegarle en 1974, cuando firma con la multinacional CBS. Su obligada presentación a la prensa nacional se realizó el 23 de febrero en Barcelona y unas semanas más tarde en Madrid. En mayo viajó a América, concretamente a Guatemala, con varias galas e intervenciones en televisión. A final de 1974 salcó al mercado un nuevo single llamado Llámame. 1975 fue sin duda el más completo. Hasta ese momento Juan tenía en el mercado un LP y tres singles. Antes de la llegada del verano, Juan Pardo y Juan Camacho prepararon un nuevo single, A ti mujer, que sería presentado al Festival de Benidorm, logrando el primer premio. A finales de año, Juan Camacho ya es un personaje conocido en el mundo del disco. En 1976 lanzó un nuevo single, Júrame. Tras varios grandes éxitos, en 1977 sacó al mercado Aquí estoy yo. Primera producción de Juan Camacho con notable presencia en las listas de éxitos a pesar de no ser un superventas como los singles anteriores. Fue la última entrega para CBS y su última colaboración con Juan Pardo. A principios de los 80 decidió descansar y disfrutar de su mujer y sus hijos. Pero un desgraciado accidente ocurrió el 8 de agosto de 1982. Junto a otros componentes de su banda, se disponía a cumplir un contrato en Orense, después de haber estado el día anterior hasta muy tarde actuando en Castellote, provincia de Teruel. El suceso tuvo lugar sobre las 8 de la mañana en la Nacional 122 entre Sagunto y Burgos, a su paso por la ciudad soriana de Tordesalas. El coche se salió de la carretera. De los cuatro ocupantes, solamente Juan pasó a la unidad de cuidados intensivos de la Residencia Santa Bárbara de Soria, debiendo soportar dos operaciones casi seguidas. Permaneció una larga temporada en coma hasta que el 15 de octubre fue trasladado al Hospital Francisco Franco de Madrid, pero su salud no experimentó ninguna mejoría y el día 21 de octubre de 1982, de madrugada, murió Juan Camacho. Trágico final a una vida entregada a la música, de la que siempre fue un rendido admirador, y un luchador completamente dedicado a hacer felices a los demás.